Manglar, una pieza corporal que expone los tratos que la naturaleza recibe de las manos del ser humano, se presentó en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en su única muestra en la Ciudad de México. El escenario se abre, cuatro guerreros caminan lentamente hacia enfrente, confrontan al viento y el espacio con estacas de madera. Después, ataque y defensa entre ellos. Tres guerreras se unen a la lucha, oscurece. La poca luz no sirve sino para dar paso a la que pareciera una dolorosa representación de la violencia, manipulación y consumo humano hacia la naturaleza. Las ramas de madera se parten. Los bailarines de la compañía Delfos Danza Contemporánea, dirigida por los bailarines y coreógrafos Claudia Lavista y Víctor Manuel Ruiz, comparten su expresión dancística acompañada de música de amplio espectro, desde Mozart hasta The Beatles, pasando por sonidos abstractos de distorsión, efectos de agua y lluvia, la evidencia de la naturaleza en lenguaje con la danza. El espectáculo integró 19 escenas en las cuales la danza se acompañó de objetos simbólicos como un árbol de Navidad, una muñeca de plástico y diversas fotografías en blanco y negro de un ojo en primer plano, imágenes constantes a lo largo de la obra. Los artistas trasladaban la acción corporal a todo el escenario, llevados a linderos de un extremo al otro otorgando diversas representaciones en diferentes planos. Por momentos, el caos pareciera situarse en escena.